Te busqué En mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene no vas rápido Me indigiste mirándome extrañada Te confesé que quiero Meterte en mi cama Me indigiste mirándome extrañada